El juego de la fecha 26 de la Liga Española se realizará cuando el Atlético Madrid reciba al líder Real Madrid este domingo 2 de marzo en el estadio Vicente Calderón. El Real Madrid es el líder de la tabla con 63 puntos tras 25 partidos disputados, sumando 71 goles a favor, mejor cifra entre los 20 equipos de la Liga y con 24 goles en contra. El equipo merengue además es la escuadra con mejor ritmo en este momento, sumando 28 partidos sin perder en todas las competiciones. Lo mejor del equipo merengue es su velocidad en el ataque, la cual se vuelve imposible detener cuando los tres atacantes Benzema, Ronaldo y Bale tienen espacio libre. El Atlético Madrid sabe que dejar esos espacios al Real Madrid es prácticamente ponerse la soga al cuello y también saben cómo cerrarlos. El conjunto de Diego Simeone es el menos batido de toda la Liga Española con 19 tantos en su contra, sumando 60 puntos en 25 juegos. El Atlético aún no conoce la derrota en casa, triunfando 11 veces en 13 juegos, empatando los otros dos. Además, 41 de los 59 goles que lleva en el torneo los consiguió en el Vicente Calderón, donde se vuelven más agresivos de lo normal. El Real Madrid eliminó al Atlético de la Copa con un contundente 5 a 0 global, donde los merengues ganaron 3 por 0 en casa y 0 por 2 en el Calderón. Vivoen.com pone al Real Madrid como favorito a pesar de jugar como visitante, pagando su triunfo en 1.95, mientras que el Atlético en casa paga 3.70 y el empate se valoró en 3.50 según Vivoen.com. A pesar de que el mejor valor de la apuesta se encuentra en el triunfo del Atlético por las cuotas y el hecho de jugar en casa, el Real Madrid es un equipo superior en esta situación y tienen tres hombres arriba que definen un juego en un abrir y cerrar de ojos. Por eso recomendaremos una apuesta a favor de la proposición Gana Real Madrid y habrán menos de 3.5 goles con una cuota de 2.80. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese R4, soy Dax Floyd.